Preguntarme por qué sucedía esto, por qué esto no debía haber estado pasando. Provengo de un contexto religioso donde siempre se nos dijo, no sé si se nos dijo explícitamente o no se nos explicó del todo y tal vez lo sacamos en conclusión, pero siempre sentíamos que si te pasaba algo malo, algo trágico, tenía que ver con que estabas desobedeciendo a Dios, que habías hecho las cosas mal y a causa de tu metida de pata ahora estaban ocurriendo esos infortunios. Siempre era así. Se miraba con espíritu de sospecha a aquel que pasaba alguna crisis. De hecho, si alguien, por ejemplo, tenía una enfermedad que se le detectaba cáncer o leucemia o algún tipo de leucemia o la simple diabetes, se lo miraba como que la mano del Dios se había corrido de esa persona. Se le decía, qué raro, te detectaron colesterol, estás diezmando.